¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Vamos con un nuevo vídeo de FIFA 20, vamos a abrir las recompensas de FUTChampion, las mejores recompensas de todo el FIFA están en este FUTChampion. Así que sin más, vamos a abrirlas y vamos a por ese Kun Agüero, ¡sí señor! ¡Let's go! Bueno chavales, pues estamos ya ante el player pick más importante de todo el FIFA 20, así que vamos a sacar al Kun Agüero. Vámonos, amnos, por favor... ¡No, tío! ¡Mateo! ¿Mateo Ková sí que pasa que lo regalan o qué? Gaya, tronco. No me digas, no me digas, chaval. Vamos a coger a Ková sí que vale. Y vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos la gorra de la suerte para sacar al Kun Agüero, señores. Ponemos la gorra de la suerte, chicos. La ajustamos y vamos a sacar al Kuncito, vamos a sacar al Kuncito, papá. ¡No, hombre, no! ¡Anselmo! ¡Cuida, Anselmo, tío! ¡No me digas eso, tronco! Menuda estafa, las mejores recompensas del juego y me toca Anselmo, don Anselmo, tío. Me cago en su vida. Pues nada, chicos, esto es FIFA 20, chavales. Bueno, chavales, pues después de enfrentarnos a la cruda realidad del FIFA 20, tenemos a Kovacic y tenemos a Anselmo en las recompensas. Así que esto es FIFA 20, chicos. Esto es FIFA 20. Así que vamos a abrir las demás recompensas. Me quito la puta gorra de mierda porque no me ha servido de nada. Y vamos a abrir las recompensas. Vamos a coger las de División, vamos a coger las transferibles. Por si acaso nos tocará Van Dyke. Lo podemos vender. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver que sale. Vamos a la tienda. Y vamos a abrir los sobres. Vamos con ello. ¿Qué vamos a abrir primero? Vamos a abrir... Un sobre de top de oro. Este no sé de cuánto es, pero... Pero vamos a ver que sale. Vamos a ver que sale, chicos. Bueno, camina. Camina, sí señor. ¡Espoña! MCD... ¡Ojo! ¡Bushi! ¡El Bushilú! ¡Sí señor! ¡Bushi! 89 de media. ¿O no? Bueno, algo es algo, algo es algo. Vamos a ver si atrás nos sale otro caminante. No. ¡Olegar! ¡Martin Udiogá! Bueno, esto de momento lo voy a meter en la lista de transferibles. Para que esto se haga un poquito más rápido. Sobre de oro único. Vamos a ver. Vamos a ver que aquí me salió Arnold Potty. Vamos a ver si pudiese salir algo. Nada. Nada, nada, nada. Agua. Agua, agüita. ¡Endumbelí! Sí, sí señor. Rantunes. Capisita de Leibar fuera. Y... Seguimos probando suerte. Me queda... Nada. Vamos a abrir el sobre de jugadores electrónicos este. Ojo. 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 Iba despacito. Despacito. Nada de nada, chicos. Nada de nada. Qué rabia, macho. Todos estos a la venta. Casi tenemos la lista de transferibles completa. Ahora los vendo todos. Y vamos a abrir los dos megasobres únicos que nos quedan. Vamos a ver... Si sacamos algún tots. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. Nada, macho. No hay manera, eh. No hay manera con estos del FIFA, macho. No hay manera de que nos toque nada, macho. Witzel. 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 Witzel y Jandel. ¿Y esto qué es? ¿Jugador cedido? ¿Qué es este, tío? ¿Qué es este? No lo he oído bien, por lo que sé. Vamos a coger a este pavo. Pues nada. Y vamos con el último. ¿Y qué hacemos? No ponemos la gorra. No ponemos la gorra, sí señor. No ponemos la gorrita. Vamos con el último sobre. El último sobre. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, tío, puta estafa. Es que no toca nada. Hostia, me cago en Dios. Me cago en Dios. Puede ser, tío. Puede ser, no nos toca nada, tío. El mejor FUT Champion. Y no tenemos nada. No tenemos nada, macho. Estafa, tío. Todas las ilusiones puestas en este FUT Champion. Y no sacamos nada, señores. Pero bueno, esto es FIFA 20, como ya he dicho. Así que nada. Si no estáis suscritos, suscribiros, por favor. Dejar un pedazo de like. Dejarme en los comentarios si os ha salido algún touch. Si habéis tenido suerte. O si habéis tenido más suerte que yo. Y no os ha tocado Don Anselmo. Así que nada. Sin más. Me despido. Hasta luego. Esperad, esperad un momento. Porque traigo una sorpresita. Abrimos el touch asegurado de la Premiere. Así que antes de abrirlo vamos a dar 5 segunditos para suscribirnos. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos suscritos. Sin más. Os dejo con el sobre. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!